Estamos en Sobremonte 934, aquí en Leut, una empresa que ya lleva cuántos años de trayectoria con Susana Candelero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí en Río Cuarto hace 15 años que está Leut. Sí, la empresa hace del año 1982 que se inició en Bragado, provincia de Buenos Aires. Esta ropa viene directo de fábrica, como si fuéramos a comprar allá, donde desarrolla una gran variedad en lo que es líneas de niño, teen, hombre, mujer, teniendo bien en cuenta la calidad, el diseño y también el precio. El precio, sí. Sí, trabajamos con muy buena calidad, muy buenos precios, como son directos de fábrica, y tenemos una tendencia en lo que es la moda urbana, informal, con la actividad de día a día que se va usando con el uso de las prendas, unas prendas básicas, siempre también trabajamos prendas de noche. Pero ahí va mutando también la empresa, ¿no? Porque vos con tu trayectoria también has visto esta evolución de la marca misma, ¿no? Exacto, sí, sí. Ahora la empresa incorporó, como te decía, también carteras, también tenemos hojotas, accesorios, y la ropa de noche, que antes no la trabajábamos tanto. También tenemos la parte deportiva, que se vende muy bien, es muy económica, trabajamos todos los talles, que eso también es muy importante. Y la empresa tiene, cuando yo empecé, tenía 4 o 5 sucursales y hoy tiene 40. Todas ellas con una atención personalizada. Una empresa que apuesta en nuestro país, pero además también... Sí, es muy importante, sí. La fábrica hace toda la producción, desde los géneros hasta el proceso, hasta que termina la evolución de la prenda, ¿no? La elaboración. Tienen hasta la fábrica donde hacen las estampas. Ellos trabajan con todos los géneros ecológicos. Ellos también trabajan en el cuero ecológico, que incluso las carteras también son de cuero ecológico, es decir, que también ayuda el medio ambiente, ¿no? Y bueno, ya. Viste vos que, bueno, llevas 15 años acompañando a esta empresa, desde que se inició ahora, o sea, ¿cómo te sentís vos al vender también estas prendas? Muy bien, muy cómoda, porque hay una variedad muy grande, y al trabajar para todos los niños, todos los talles que tenemos, incluso para chicas más grandes, ¿viste? También trabajamos para señoras, muy cómoda, porque trabajamos con un volumen de prenda, claro, muy grande, muchísima variedad. Nosotros semanalmente recibimos mercadería, no sé si digo la cantidad, 5.000 prendas semanales, claro, y se va vendiendo y se va reponiendo, se va vendiendo y se va reponiendo, que eso es lo importante. Entonces no nos falta mercadería. O sea, trabajamos muy avalado por parte de la empresa, ¿no? Que eso es importante. Los clientes saben que todos los martes la mercadería llega. Hola, mi nombre es Juan Pablo y los invito a que, desde acá de Leud, sobre el monte 934, a que nos visiten. Tenemos ropa para toda la familia, ya sea varón o nena, a partir del talle 2 hasta el 12. Y para hombres y mujeres, también del talle XS al XL. Hola, soy Jessica de Leud, sobre el monte 934. Los esperamos para que vean toda la nueva colección 2016, con muchos estampados, vestidos largos, polleras largas de Fibrana, muchos blazers, kimonos. Esperamos a las teens del talle XX. En nuestra nueva colección, hemos incorporado también lo que es OJs, todo lo que es carteras, para que aprovechen la señora, las chicas. Toda la nueva colección de collares, también. Los esperamos todas las semanas, en la cual llega Mercadería Nueva. Nos vamos actualizando todas las semanas, para que puedan disfrutar de la nueva colección 2016. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,